No siempre es todo como lo pensamos El camino te puede sorprender Sé que algún día encontraré mi gran amor Como lo imaginé aquí en mi corazón Y aunque en mi realidad no sea la princesa que soñé Intentaré callar la voz de mis sentimientos Sé que no es hoy el momento de pensar en mí Y en algún lugar mi príncipe estará Lo esperaré Hoy no hay tiempo para enamorarme Tengo mil tareas por hacer Debo concentrarme sin mirar a otro lugar Pero sé que al final ese día llegará Llegará Y aunque en mi realidad no sea la princesa que soñé Intentaré callar la voz de mis sentimientos Sé que es hoy el momento de pensar en mí Y en algún lugar mi príncipe estará Lo esperaré El amor nos encontrará Y ya nada nos separará Lleguerá como te soñé Y en tus brazos viviré Y aunque en mi realidad no sea la princesa que soñé Y aunque en mi realidad no sea la princesa que soñé Intentaré callar la voz de mis sentimientos Si no es hoy el momento de pensar en mí Y en algún lugar mi príncipe estará Y en algún lugar mi príncipe estará Y en algún lugar mi príncipe estará Niña ¡Hey, bienvenido a casa! ¡Nanique!